El jurado de Masterchef responde a la crítica de Arguiñano, no nos vamos a enfrentar. El cocinero aseguró que el espacio de TVE no se trataba de un programa de cocina, sino un reality. Hablar de cocina es sinónimo de Masterchef y de Carlos Arguiñano. Tanto el programa como el cocinero son un referente en la gastronomía televisiva. El de Guipuzcoa lleva más 25 años al frente de los fogones y es sin duda un personaje que ha hecho popular los programas de cocina en España. Arguiñano es además conocido por salpimentarlo todo con su curioso toque humorístico, pero por desgracia en esta ocasión no ha sido así. El cocinero arremetió y despreció el espacio de TVE Masterchef en una entrevista concedida a la revista Rumore. En ella, aseguraba que no es un programa de cocina, es un reality. Tras esta declaración, el jurado de Masterchef se ha pronunciado y ha respondido directamente a las polémicas palabras del cocinero. No nos vamos a enfrentar a Arguiñano. Es un referente de la televisión porque lleva 25 años y es un tío que ha popularizado la cocina de ama de casa, aseguró Pepe Rodríguez en unas declaraciones recogidas por La Vanguardia. Por otro lado, Jordi Cruz, siempre tanta gente, aseguró que él mete chistes para que la gente se lo pase bien aparte de aprender y nosotros pretendemos hacer eso. Fogones a punto. Tras el flamante éxito de la última edición de Masterchef Celebrity, donde Saul Cravioto se alzó con la victoria, la una cede el testigo del formato a los más pequeño de la casa, Masterchef Junior, que estrenará su quinta edición el miércoles 20 de diciembre. Esta nueva edición traerá algunas novedades que provienen del formato adulto, como las batallas, además contarán con la ayuda de Chefito, un robot modelo PEPAR que les echará una mano y les aconsejará durante las pruebas. Gracias. 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 Gracias.